Bueno, nosotros queremos, o creo que debemos evaluar el progreso que hemos tenido como artistas hasta este punto. Yo sí quisiera poner uno de cada categoría porque creo que se lo merece. Dejaría a Heiner allá, aquí dejaría a Varese, dejaría a Verbenation y Alto Grado. Y el resto se iría. Pienso que ahorita viene ya el cuello de botella, donde aquí cualquier error te saca, cualquier desconexión con el público también. Entramos en un momento donde ya todos somos competidores y vamos todos contra todos. A mí, personalmente, me han gustado ustedes y no son. Porque eso nos lo hizo espectacular. Nosotros no somos los que votamos, es el público. Y si a ellos les gusta, no es nuestra culpa. Lastimosamente, pues, Alto Grado no es una banda para hacer reír a nadie, es una banda para hacer pensar a la gente. Aparte de solamente ejecutar bien, hay que saber transmitir. Llevamos 13 años, llevamos cuatro, entonces también estamos en un proceso de acople. ¿Cuánto llevas tocando un instrumento? Yo, 18 años. Si estiéramos en su posición con 13 años y un grupito vengar con cuatro años y ganándolo. Puede pasar, puede pasar que ustedes nos saquen a nosotros. Yo no vi las flores marcitas, ni ese frío en tus ojos al mirar. Yo no vi la realidad. Me iba a chalcar. Llevaron también como una película. Siempre la sonora, bien increíble. Dicen que la vida tiene colas como la vez Para vencer hay que caer Para ganar hay que perder lo mío Yo perdí Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de dejar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vago Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado Una bulla, una bulla, vamos arriba Si mis ánimas fueron en vago Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te amado Los amamos, gracias, gracias, de corazón, gracias Grandes Oigan, ustedes son increíbles, pero de las cosas que yo más disfruto de sus presentaciones Es ver el desespero de Rosana por venir a la batería a cantar a la guitarra al bajo todo el tiempo Yo los empujaría, yo los empujaría No, no, es que me emociona verlos porque son estado puro, de verdad Siempre queremos que se sientan en un concierto Al fin y al cabo, esto es rock and roll, esto es alto grado Y alto grado siempre está ahí, votándola toda, estén 80, 90, mil personas, lo que sea, estamos ayudándola Bueno, vamos a ver qué dice Alejo Alto grado Oye, Martinica, tienes rock and roll en tu voz Se te rasga esa voz de una manera cuando siento que estás sacando esa voz desde el fondo de tu corazón y de tu alma Y se te nota cuando estás cantando y esa pasión es absolutamente mágica y espectacular, te felicito La pasión también al final de la tirada de las baquetas se les nota el rock and roll Y me alegra mucho que dentro de los 10 finalistas del Factor X, esté el rock Y sobre todo con la rockera de Rosana, que sigue botando las baquetas por ahí No, escúchala con roll Apagó una vela, apagó una vela Rosana, prende la vela, oye Ey, los felicito, mucho rock and roll, chévere Es importante que el rock empiece a entrar en una dinámica más popular y que el rock también se vuelva popular, una música popular en Colombia Realmente, sí, lo que dice Alejo, es maravilloso que entre los 10 últimos, entre los 10 finalistas Haya un representante del rock and roll y un representante digno del rock and roll Y que el rock and roll esté feliz por tenerlos ustedes aquí Gracias Profe Nosotros estamos acostumbrados a escuchar hablar de rock and roll Y todo lo de rock and roll tiene que ser desorden Y ustedes acaban de demostrar que sí hay rock and roll, pero lo hicieron con clase O sea, se ve muy elegante, la puesta estuvo muy bonita, muy puesta en su sitio El rock and roll sí se les salió Pero es que ustedes no tienen que hacer mucho esfuerzo, muchachos, para hacer rock and roll Solamente la forma como ustedes expresan Los highlights que le estaban metiendo, súper bacanos Me gusta, me gusta ¿Qué más les puedo decir? Me encanta el rock, me encanta Bon Jovi Y ojalá este acto llegue muy lejos Muchas gracias Creo que a veces subestiman mucho la interpretación de un instrumento, ¿sabes? Y para nosotros eso es súper claro Nosotros estamos acá y desde que llegamos acá Nosotros nos acostamos a las 2 de la mañana ensayando Estoy súper orgullosa de ver cómo van superando cada día Cómo van superando cada segundo Y cómo van demostrando que al final el rock es eso, ¿no? Siempre he pensado que hay gente con clase y clases de gente Y ustedes son de los primeros, no hay duda Gracias, los quiero Gracias, gracias ¡Esto es un honor enorme! Yo quiero mucho a Rosa, ¿eh? Me hace sentir que no es una coach normal, sino un integrante de la banda, ¿sabes? Los mentores siguen dependiendo a capa y espada cada uno de sus actos Pero las votaciones ya son una realidad Estamos a instantes de conocer el resultado A continuación conoceremos al mejor acto Y quiénes quedan en riesgo de eliminación Yo también cometí un error Probablemente el riesgo sea su uno y bares Hoy hay unos shows increíbles para mi Dalia Mereció tener un número uno Soy buena Y ya comencé a creérmelo de verdad ¿Quién obtuvo la mejor votación? ¡Alto grado! No pensé que quedaran como mejor acto Pero igual, se lo merecían Por fin, para mí es algo demasiado grato Porque es, más allá de la competencia con quien te compares Es el reconocer de verdad las horas de esfuerzo, ¿sabes? Hace muchos años que no se oye una banda de rock tan fuerte Tan poderosa y con tanta identidad Gracias por esto que hicieron hoy por nosotros Porque, uff, felicidades ¡Ey! Un, dos, tres ¡Vámonos! Es importante que el rock empiece a entrar En una dinámica más popular Y que el rock también se vuelva popular Una música popular en Colombia Como saben, nuestras galas son agridulces Después de esta celebración Ahora sí viene el momento complejo Conoceremos quiénes son los actos Que quedan en riesgo de eliminación Laendenación ¡Gracias!